¿Sabes que yo también puedo ser terriblemente cruel? Yo te lo digo de otro tono, del tono porteño. ¿Sabes que yo también puedo ser terriblemente cruel? Eso me encanta. Porque la melodía se va, te lo decís como amigablemente. Como dulce, pero en realidad es que te puedo joder la vida, ¿no? Sí, no. Con una sonrisa. Desde el cariño. Desde el cariño. Desde el cariño, desde el amor, puedo ser terriblemente malo. Y es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Como esto. Bueno, no, me engancho escuchando el lío.